Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es. La política tiene un efecto real sobre la economía y esto es así porque son los políticos los que toman decisiones efectivas en el ámbito económico, decisiones que terminan por afectarnos a todos para mal o para bien. Existe una vertiente de la política a la cual se le ha denominado populismo o neopopulismo que se me hace la más peligrosa y se me hace la más peligrosa por la doctrina y por la filosofía que manejan y también por los objetivos que persiguen en todos aquellos países donde se instala el populismo y el neopopulismo pero especialmente de izquierda radical. En todos aquellos países donde se instala este estilo de política no queda piedra sobre piedra y todo lo que en ellos existe queda totalmente destruido. Quédate conmigo porque a continuación explicaremos con todo detalle en qué consiste el populismo y el neopopulismo. Te invito a abrir la mente porque entender este concepto y entender cómo funciona será muy valioso para nosotros, para nuestras comunidades y para nuestros países. Así que comenzamos. Para el líder socialista y comunista la desigualdad de ingresos en la sociedad es el principal enemigo a atacar. Cree firmemente que el pueblo, es decir, la gente pobre es buena y que los ricos son malos. El líder populista comprende rápidamente que para ganar las elecciones, basándose en sus tesis que abiertamente han fracasado en otros países, debe identificar un enemigo claramente definido y a este enemigo lo definirá como el antipueblo o el antipatriota. El pone de un lado al pueblo y a todos los valores morales que definen al pueblo como aquellos de que el pueblo nunca se equivoca, el pueblo siempre busca lo mejor para su país o el pueblo es bueno. Y a los demás los define como el antipueblo, como los enemigos del pueblo, los enemigos del país. Generalmente el antipueblo se define como la burguesía, la oligarquía, la casta, los empresarios o los yanquis. Tener un enemigo va muy bien porque permite usar un discurso sin sustancia y contenido pero que incendia y emociona a las masas. Recordemos que el objetivo principal de un líder populista de izquierda es enamorar al pueblo y lo enamora diciéndoles que va a castigar al antipueblo. Una vez en el poder el líder populista empieza a ejecutar las tareas del manual socialista y comunista para mantenerse en el poder. Convoca a una constituyente para a través de ella alargar su periodo presidencial y para unificar bajo su mando a las principales instituciones, poder militar, poder judicial y poder legislativo. Al tiempo que instala su asamblea constituyente aumenta los subsidios. Aumenta también de manera brutal la nómina estatal, entrega de servicios gratis, educación gratis, energía gratis, agua gratis, salud gratis. Él dice que el pueblo merece todo gratis pero en realidad nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. A medida que aumenta el gasto público, él tiene que aumentar los impuestos y el aumento de los impuestos va acompañado de un ataque frontal contra los empresarios, los comerciantes y contra las grandes fortunas. Todos sus discursos van encaminados a incendiar a las masas, en contra de la gente rica y en contra de la clase política tradicional. A medida que suben los impuestos se desincentiva la industria, la producción y el comercio. Y a medida que suben los subsidios a todos los niveles va eliminando de la sociedad la necesidad de luchar, de crecer, de prosperar. Porque para eso está Papa Estado. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la confrontación con los industriales, los comerciantes o con el aparato productivo del país, a medida que esto ocurre, la gente rica se va poniendo nerviosa. Todos comienzan a aplazar las decisiones de inversión, la construcción de nuevas fábricas. No existe nada más miedoso que un millón de dólares. El nerviosismo creciente hace que en lugar de llegar dinero para invertir, el dinero comience a salir del país, huyendo de lo que se entiende como una gradual estatización de la economía y de una degradación de los principales indicadores económicos. A medida que el dinero huye de la economía, se presenta el fenómeno de la devaluación, un fenómeno económico a través del cual la moneda local pierde valor y es cambiada por moneda extranjera como los dólares, que se sienten más seguros. A medida que ocurre la devaluación, empieza a presentarse la inflación, ya que los productos importados suben de precio, porque se encarece el dólar. La inflación se suma a la devaluación, y el dinero local continúa perdiendo valor, y los ahorros de los ciudadanos se comienzan a evaporar. Mientras todo esto ocurre, muchos grandes negocios, cadenas de comercio y fábricas comienzan a cerrar. Y ya que la actividad productiva se comienza a frenar, para el gobierno y para el líder populista cada vez es más difícil aumentar los impuestos, ya que a los pobres los tiene viviendo con subsidios, y los ricos, sus negocios y sus inversiones están huyendo del país. Ante esta situación, el líder populista comienza a imprimir dinero, pero imprimir dinero no genera riqueza, lo que genera es más inflación. A la vez que la situación económica se agrava, el líder populista comienza a amenazar, a amedrentar y a acusar al antipueblo de la situación del país. Aquí es donde viene muy bien tener enemigos internos y externos. Es decir, lo ocurrido no es producto de la aplicación de sus políticas, sino que es culpa del antipueblo, de los empresarios, de los especuladores, de la oligarquía, de la casta y de los malditos yanquis. Cuando la inflación se desborda, se convierte en hiperinflación, y ante la gravedad de la situación, echa la culpa a las distribuidoras de alimentos y a otros comercios, y comienza el control de precios y de tarifas. A pesar de ello, los precios siguen subiendo y la hiperinflación continúa en aumento, ya que su origen se mantiene. La hiperinflación es causada porque el gobierno imprime más dinero porque ya no tiene un sector productivo fuerte al cual esquilmar, y al mismo tiempo los capitales están huyendo del país, a medida que la situación y el tono del gobierno populista se agrava y mete a todo el mundo en pánico, llevando a un mayor nivel de devaluación de la moneda, y esta a su vez a un mayor nivel de inflación. Ante la gravedad de la situación, el gobierno populista se refuerza aumentando los subsidios a su base social, aumentando los beneficios económicos y el poder del ejército y la policía dentro de las instituciones, y tomando el control efectivo del poder judicial y del poder legislativo, es decir, del Congreso. El líder populista sabe que la situación económica generará malestar social y protesta, y que si uno tiene un control total del ejército, de la justicia y del Congreso, él inevitablemente caerá, pero que si mantiene el control de las principales instituciones del país, podrá repeler y reprimir cualquier tipo de protesta o amago de golpe por parte de la oposición. Cuando la devaluación se desboca, provocada por el pánico de todo lo que está ocurriendo, se hace efectivo el control de capitales, con el fin de intentar evitar la fuga de capitales del país. Se controlan los tipos de cambio y el dinero pierde totalmente la circulación. En ese momento, el país se desconecta totalmente del comercio internacional y pierde todo el acceso a inversión extranjera o a préstamos desde el exterior. La gente rica que aún queda termina de sacar lo poco que aún tiene, en el maletero de los autos pasando las fronteras, a través de valijas diplomáticas o en las maletas que se portan en los aviones. El comercio de mercancías y el flujo del dinero comienza a ocurrir, en su mayoría a través del mercado negro. El gobierno mantiene el control del pueblo, a través de subsidios de brigadas de salud, de educación gratis y de bolsas de alimentos. La alimentación se restringe de manera deliberada, para que la gente pierda las ganas y las energías para luchar. La clase media habrá desaparecido porque prácticamente todas las industrias y todas las empresas grandes, que generan empleos calificados y bien remunerados, también habrán desaparecido. Para ese momento habrán comenzado las expropiaciones y la pérdida del derecho a la propiedad privada. De esta forma, el gobierno populista de izquierda habrá logrado su mayor anhelo, la igualdad en los ingresos, lograr que todos seamos igual de pobres. Los ricos y la clase media bien educada y con ahorros ya estarán en otros sitios como los Estados Unidos o Europa, invirtiendo su dinero, creando riqueza y generando empleos. Y el país se habrá perdido para siempre. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a una chica de Venezuela, una empresaria que dejó sus proyectos en Venezuela, los liquidó y los trasladó a la ciudad de Madrid, en España. Dentro de la conversación yo le hice la siguiente pregunta. ¿Tú crees que lo que está ocurriendo en Venezuela está cerca de finalizar? ¿Que el gobierno está cerca de caer? ¿Que todo lo que ahora está ocurriendo algún día va a terminar o está cerca de terminar? ¿Tú qué piensas? Y ella me respondió de una forma que me dejó de una sola pieza, que me dejó perturbado. Ella me dijo, ¿Cómo crees que lo de Venezuela está a punto de terminar? Si todos los emprendedores, las mentes brillantes, los empresarios, la gente exitosa, las personas con ideas y los profesionales, si todas estas personas ya nos hemos ido, ¿Tú cómo crees que lo que está ocurriendo en Venezuela está cerca de finalizar? Es muy difícil. Claro, cuando ella me contestó esto, yo comprendí lo siguiente. Yo dije, ¡Wow! Claro, esto es precisamente lo que buscan los gobiernos de índole populista o neopopulista de izquierda radical. Los líderes populistas y neopopulistas encuentran en estas personas a los enemigos naturales y hacen todo lo posible por sacarlos del país. ¿Quiénes son los que quedan dentro del país? ¿La gente más pobre? ¿Los más vulnerables? El objetivo principal de un gobierno o de un político o de un candidato populista o neopopulista es cambiar el modelo económico. Pasar de un modelo de libre mercado capitalista, donde se defienden las libertades básicas y donde se defiende, por supuesto, la propiedad privada. Ellos quieren pasar de ese modelo a un modelo estatista de tipo socialista y comunista. Un modelo en el cual se procure o se haga todo lo necesario por lograr la igualdad. Por supuesto, por lograr que todos seamos igual de pobres. Es lo que ocurrió con Cuba hace más de 60 años y es lo que ha ocurrido con Venezuela los últimos 20 años. Es muy difícil prosperar así por las razones económicas que hemos detallado. A medida que se va la gente rica, los emprendedores, las mentes brillantes, con ellos se van las ideas y se va el dinero. Si se van los empresarios, se está yendo la gente que crea empleo, que genera riqueza y que paga impuestos. Nos metemos en un círculo vicioso en el cual los que tienen ideas, los que tienen dinero, los que tienen capital y los que tienen empresas se van y únicamente queda una base, lo que ellos denominan el proletariado, una base que es pobre. Entonces la gente cree que lo que le ocurre al país es por culpa de la gente que se ha ido, la gente rica, exitosa, con ideas de los emprendedores, de los profesionales. Es culpa de ellos y que no es culpa del régimen que ahora mismo los está gobernando y que es quien realmente está provocando lo que está ocurriendo. Si nosotros permitimos que en nuestros países gobiernen líderes populistas, muy seguramente estaremos garantizando la pobreza no solo de nuestra generación, sino de las generaciones futuras. Si tú eres pobre, serás más pobre porque los empresarios se habrán ido. Si tú eres clase media, ahora serás pobre porque los empleos cualificados y bien remunerados ya no existirán. Las multinacionales se irán y las compañías locales que son grandes y que son potentes también se irán. Entonces desaparece la clase media, los ricos se van y lo único que queda es un país lleno de pobres y lleno de personas con ideología, comunista, socialista, leninista y maoísta. El cielo en la tierra. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Por favor, si tienes algún tema que tenga que ver con la economía, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, déjalo abajo en los comentarios. Te invito a realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas todas nuestras actualizaciones. Les pido, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!